Vamos a ver, a todos nos gustan los informáticos. Número de cifras significativas. ¿Qué es el número de cifras significativas? El número de cifras que añaden formación a un número. Por ejemplo, yo te pongo 5,340000 o 0,00007200430 menos 0, la cifra significativa. Aquí eso no te va a deparar. Yo no escribo esto. Tres cifras significativas. Y aquí 5. ¿Vale? Ni cómo iba a puntuar, ni cómo no iba a eliminar. Se sentó y se ve como a hacer la prueba inicial. Y ya no le han prestado manda de venta. Y ya no le pregunto, Maestro, si sale a la pista de la puntuada en comportamiento y todo eso, ¿qué pone? No. ¿Ese que ves a mí? Ay, eso. Mira el chileo, qué horrible ese. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Lo dice gente que suspende, ¿sabes? En vez de dedicarse a estudiar, le caen a criticar progresos. Le le critica tanto, estudia. ¿Vale? Ya verá cómo te va mejor. Con... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es lo que tiene que hacer. Cifra significativa. Tres. Tres. ¿Vale? Te ha puesto cuatro aquí, la ley. Claro, este aquí podría ser cuatro. Porque el que te ponga este cero aquí, a lo mejor quiere decir que no es un uno. ¿Vale? Yo aquí a lo mejor lo he hecho mal. Porque si lo escribo, es porque a lo mejor no es un uno. Pero... A lo mejor redondea y me da cero. Pero no has hecho dino. A lo mejor es cero coma tres. Que no has hecho dino y siempre, aunque me explique cero, usted no cuenta. Porque yo no lo podía, yo no lo podía cambiar. Yo los cero, usted no los cuento, porque como no me dicen nada, yo pongo tres. ¿Qué pondría ahí? ¿Qué también? Ya está. Porque si fuera cero coma cinco, o sea, si fuera cero cinco, me hubiera puesto un uno. Depende de una cita significativa más. Pero depende. Y ahora operaciones no te hacen sentido. Venga. Sin o con calculador, ¿el adiós?